Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al quinto episodio de la serie La mentalidad ganadora. La cuarta clave fundamental de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es entender que no son ni sus pensamientos ni sus emociones. Recuerda que este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el bloque general del mentoring online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja en la parte tercera y cuarta del bloque general. El bloque general, como ya sabes, está dividido en seis partes y lo puedes adquirir completo o por separado. Vamos al lío. Aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora tienen claro que no son ni sus pensamientos ni sus emociones. Entienden que los pensamientos son haceres, haceres voluntarios. Entienden que los pensamientos no son órdenes que tengan que cumplir y que su mente les dé un mensaje o un pensamiento en sí mismo no significa que constituya ningún tipo de realidad. Es solamente eso, un evento mental. Al entender que un pensamiento no es más que un evento mental, que es un hacer en muchas situaciones voluntarias, lo que hacen es aprender a gestionarlos y a modificarlos para tener pensamientos que sean de utilidad y eliminar todos aquellos pensamientos que no sean útiles. Si me sigues en las redes sociales sabrás que hay una manera que suelo recomendar principalmente para gestionar esos pensamientos inútiles que tenemos que nos afectan de manera negativa. La frase es gracias por participar pero hoy estoy yo al mando. Es una forma muy sencilla de parar ese pensamiento, de recordar que es un hacer y de recordar que realmente no es más que un evento mental que puedo tener en cualquier momento y al cual no tengo por qué hacerle caso. Gracias a esta frase, gracias por participar pero estoy yo al mando, voy a lograr tomar conciencia de este proceso y de tener ese pensamiento pudiéndome dedicar a otras cosas o a otros pensamientos que realmente sean potenciadores y me acerquen hacia mis objetivos. La mentalidad ganadora comprende también que no es sus emociones. Es decir, las emociones nacen de los pensamientos y los pensamientos de las creencias y los paradigmas. En muchas circunstancias las emociones que tú sientes no eres consciente de dónde nacen. Por lo tanto, si entiendes que no eres tus emociones, no tienes por qué actuar en función de esas emociones. Puedes sencillamente pararte, respirar profundamente y elegir si esa es la emoción concreta o correcta que quieres sentir para aquello que quieres alcanzar. Y ese es el punto que la mentalidad ganadora comprende que muchas veces no va a elegir las emociones que sienten porque muchas veces va a ser reactiva esa emoción, no va a haber un tiempo en el cual tomemos conciencia. Va a suceder algo que te va a irritar, te va a frustrar, te va a disgustar. Entonces, tú no has elegido esa emoción porque posiblemente no hayas trabajado todavía ni esa creencia ni ese paradigma que favorecen esa emoción. Pero sí es cierto que la mentalidad ganadora tiene muy claro que al no ser esa emoción puede elegir permanecer o no permanecer en ella. Tú no eliges las emociones que sientes en muchísimas situaciones, pero sí que eres o sí que tienes la capacidad de elegir continuar o no continuar en ese estado emocional. Por eso la mentalidad ganadora no solamente gestiona los pensamientos y les dice gracias por participar, estoy yo al mando a aquellos que no desean su vida y además conoce un montón de herramientas más para gestionarlos, sino que además tiene trabajada la inteligencia emocional. Comprende que las emociones son lo que son, que muchas veces nacen sin que las puedan elegir, pero que sí que tienen mecanismos para elegir o no continuar en ese estado emocional. Y si eligen no continuar en ese estado emocional, tienen un conjunto de herramientas para modificarlo, solucionarlo y poder sentir las emociones adecuadas para alcanzar aquello que deseen. Por lo tanto, la mentalidad ganadora tiene claro que los pensamientos no son más que eventos mentales. Puede elegir pararlos cuando desee, tiene mecanismos y herramientas para gestionarlos y se encarga casi siempre de tener pensamientos que sean potenciadores en su vida utilizando herramientas como gracias por participar, estoy yo al mando, para detener aquellos que no sean potenciadores sino que sean limitantes. Además entiende que no es sus emociones, por lo tanto ha aprendido a comprender que si bien no elige muchas de las emociones que siente, sabe que sí está eligiendo permanecer o no permanecer en ellas. Ha desarrollado inteligencia emocional, lo cual le permite aprender a gestionar y mejorar la interacción con esas emociones. Es bueno detectando emociones, es bueno identificándolas, es bueno comprendiendo cada una de esas emociones y entendiendo para qué o cuál es la finalidad de cada una de esas emociones y actuando en función o en consecuencia de ello. Por supuesto tiene una relación sana con las emociones, lo cual le permite no abrir la espalda a ninguna de ellas, sentir las emociones, dejarlas ser y luego posteriormente gestionarlas de la manera adecuada y más productiva para aquello que desea conseguir. Como ya te he dicho anteriormente, todo esto se trabaja en mayor profundidad en la parte tercera y la parte cuarta del bloque general del Mentoring Online. Como siempre espero que te haya gustado mucho y te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora, Lenguaje Potenciador. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.